Acabamos de firmar un acuerdo con los intendentes en esta primera etapa en Morón, Ituzango, General Rodríguez y Moreno, para que lleven adelante a través de las administraciones municipales la gestión administrativa de las estaciones, para que las estaciones sean espacios mucho más amigables, mucho más seguros, para que se puedan brindar servicios que sean útiles para el ciudadano, como por ejemplo tramitar un documento, un pasaporte, una tarjeta SUBE. Y paralelamente, en 30 días, desde la Secretaría de Transporte, estamos iniciando obras por 27 millones de pesos en las estaciones Castelar, Morón, Ituzango, Merlo, Mariano Acosta y General Rodríguez. Es decir, independientemente de la intervención de los municipios en las estaciones que competen a la traza de los mismos, nosotros iniciamos estas obras en 30 días por 27 millones de pesos, que es uno de los componentes en los cuales estamos trabajando tanto en el plan de obras del Sarmiento como del ferrocarril Mitre. Por otra parte, para el próximo día miércoles, a las 11 horas, he convocado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Daniel Scioli, al jefe de la ciudad de Buenos Aires, al ingeniero Macri, para dejar constituida la agencia de transporte metropolitano. Con respecto a la intervención de los municipios, nosotros, tiene que ver con la restauración y mejoras de edilicia de las estaciones, no las estructurales, las estructurales las vamos a llevar adelante nosotros, diferentes prestaciones que se pueden brindar al pasajero dentro de la misma estación, instalaciones de oficinas de trámites municipales, instalaciones de cámaras, de centro de monitoreo local para abordar el tema de la seguridad, la explotación de los locales comerciales, la conservación de las instalaciones, de las estaciones, y la instalación de puestos de tramitación de tanto el DNI, como el pasaporte, como el SUBE, que son servicios que presta este ministerio. El resto de las obras, a las cuales yo hacía mención, y que están vinculadas a estas estaciones, que es Castelar, Moreno y Tuzango, Merlo, Mariano, Acosta y General Rodríguez, por 27 millones de pesos, que estaríamos empezando en los próximos 30 días, son intervenciones mucho más generales. Pero no vamos a, digamos, a interrumpir el servicio, más allá de lo que ya hemos anunciado, y que requiere de una ventana de trabajo, como yo le señalaba, que por ahora es desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.